Ha llegado a decir que los socialistas escribimos pancartas con sangre ajena. Los socialistas hemos escrito todas las pancartas con nuestra propia sangre. En la guerra civil, en la dictadura y frente a ETA. Y en todas ellas ponía lo mismo. Paz, libertad y democracia. Algunos de los que chillan ahí dentro no los he visto nunca detrás de una pancarta así. ¡Gracias!